Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buena noche, día, tarde, cualquier momento que hayas decidido para dedicar este momento y ver Sexo con Roberta. La verdad es que también es muy probable que nos estés viendo de madrugada a través del canal 124 de Cable, Uniradio TV, o por supuesto, podrías estarnos viendo a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal, Roberto Medina. Para nosotros, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, siempre, siempre es un placer preparar un programa nuevo para estar conversando contigo acerca de estos temas de la sexualidad que de alguna manera generan inquietudes que, por supuesto, pueden ayudarte a disfrutar de una forma mucho más plena de tu vida. Para eso tenemos esta cita cada semana para poder hablar acerca de todo aquello que de alguna manera no sabes a quién preguntar y que, por supuesto, nos honras con tu confianza y enviándonos tus preguntas a preguntarrobarrobertamedina.com, también a través de nuestro Facebook, buscándonos como Sexóloga de Tijuana, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que ya he mencionado, youtube.com, diagonal, Roberta Medina, donde nos complace poder leer todos tus comentarios. Y el día de hoy hablaremos de un tema que, bueno, ciertamente es una fantasía constante y persistente en casi todas las personas y las parejas que existen. Pocos o quizá no todos son los que se llevan la tarea de cumplirlo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí lo hacen? Hoy vamos a platicar acerca de esta fantasía presente en tantas y tantas personas que a veces es difícil poderlo compartir, decirle a tu pareja, y otras tantas, ¿qué pasa después de que se hace que incluso la pareja pudiera llegar a desintegrarse? Y estamos hablando acerca de los tríos, esta fantasía tan común y tan particular que de alguna manera es más común y aceptable, quizá socialmente, que los hombres lo atengan, porque, bueno, los hombres lo platican más, ¿no? Y se ha dicho muchas veces que para los hombres fantasear con dos mujeres o ver a dos mujeres puede llegar a ser muy excitante. Pero ¿qué hay también de las mujeres? ¿Qué hay de la pareja? O sea, hacer un trío es cuando andas de novio, que no te importa la otra persona, cuando estás en una relación ya seria y formal, cómo decidir hacer un trío cuando tienes 15, 20, 25 años de casados. Todo esto es algo interesante. Y fíjate que, platicando acerca de estadísticas y viendo qué tan común puede llegar a ser, hay un programa de nombre Prime Time de la cadena ABC, y realizó un estudio interrogando a 1,501 personas, y el 14% había participado en tríos sexuales, y el 51% lo ha al menos conversado con su pareja. Por lo que podemos saber nosotros que, de alguna manera, es una fantasía recurrente. Y cuando nosotros hablamos de fantasía, de repente pensamos que solo ciertas personas llegan a tener fantasías, que no es muy común. Sin embargo, más del 55% de los hombres y el 20% de las mujeres reconocen tener fantasías sexuales al día, por lo que no es poco común que haya esta como intención de llevar esta fantasía a la realidad. No siempre coexiste que queremos llevar las fantasías a la realidad, pero hay momentos en los que sí. Preguntando acerca de qué opinas tú, acerca de los tríos sexuales, pues bueno, los hombres dicen que hay que estar muy preparados mentalmente, que es una fantasía que muchos tienen, pero pues que, de alguna manera, él piensa que el sexo es solamente para dos, que es rico, que son excitantes. Por otro lado, las mujeres piensan que, como en los musicales, tiene que haber armonía, que es una fantasía para aquellas personas que tienen la mente muy cerrada y que no pueden ser lo suficientemente creativos, que es pecado, que es un arma de doble filo, que la confianza que se tiene que tener con el uno al otro y que pudiera revivar el amor entre las personas, que no es lo mío, pero respeto a quien le guste. Y bueno, finalmente que es muy personal y cada quien tiene un gusto diferente. Las opiniones son distintas, quizá un poco polarizadas, pero hoy queremos abordar este tema con mayor profundidad. Y ya lo habíamos prometido en algún otro programa que platicaríamos de nueva cuenta con Lorena Landazurri, que de alguna manera, pues bueno, hemos tenido programas que hemos disfrutado mucho con ella y aquí está de nuevo para acompañarnos y platicar acerca de este tema, que bueno, sabemos que es muy interesante. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy bien, gracias aquí. Paradójicamente somos dos, ¿no? Nos hace falta alguien, creo. Pero estamos esperando que nos escribas tú o este alguien que nos está haciendo falta a pregunta arroba robertamedina.com para bueno, saber cuáles son tus opiniones o igual que nos platiques tu historia. Y bueno, hablaba yo acerca de que esta es una fantasía mucho, muy común, que de alguna manera pareciera que es más aceptable o quizás se sabe más frecuentemente por parte de los hombres que de las mujeres. Sí, yo creo que son como que se atreven más a participar en lo que son los tríos, ya sea de una mujer, dos hombres o también tres hombres, dependiendo. ¿Cómo has visto tú de lo que te han comentado que las mujeres toman o piensan de esta idea? Fíjate que los tríos para las mujeres muchas veces llega a ser un tabú, ¿no? Porque es como, no, es que van a pensar que yo soy cualquiera, que si hago un trío ya voy a, ya puedo hacerlo ya con cualquier otra persona. Y no, muchas, o sea, es que depende también, ¿no? O sea, si lo estás planeando o si un día nada más, pues se dio, ni modo. Y hasta pueden llegar a sentir culpa, o sea, de hacerlo, o sea, de disfrutar su cuerpo. Pero no lo veo como que sea tan, ni es tan malo ni es tan bueno. Pues todo depende de cómo te cuidas y cuáles fueron totalmente las circunstancias, ¿no? Y bueno, pareciera que hay personas que de alguna manera sí se prestan a esta práctica solo porque sucedió en algún día, no sé, en las copas, en el party, se fue dando el ambiente entre las personas. Y hay otros que realmente les toma todo un tiempo, desde el momento de quien lo dice, quien se lanza a decirlo, si es él o es ella, desde cómo es que lo van negociando. ¿Qué consideras tú que pudiera ser mejor? El hecho de hacerlo porque, bueno, sea la circunstancia y surge, o ante una planeación específica. Fíjate que en los tríos es más recurrente que lo vuelvan a hacer las personas que les agarró por sorpresa una vez. Cuando lo planean, por lo regular, como no fue lo que ellos tenían en la fantasía, en su mente, pues dicen, no, pues sí estuvo bien, pero creo que ya no lo vuelvo a hacer. Y cuando sale así espontáneamente, como no lo tenían planeado y no tenían ninguna perspectiva de lo que iba a pasar, entonces dicen, ah, está bien, sí me gustó y sí lo volvería a hacer. Fíjate que de alguna manera creo que efectivamente aquí la situación es la fantasía sobre la fantasía, como todas estas expectativas que se están generando respecto a una actividad en particular que determina y necesita tanta planeación. Sin embargo, creo que sí hay circunstancias en las que, por ejemplo, en una pareja estable sí sería muy importante que esto no pase solamente como por accidente, sino que transcurra dentro de un proceso de planeación. Sí, porque no sabes cómo puede seguir funcionando esa relación, no se sabe. O sea, si a uno le agradó y quiere seguir haciéndolo o puede ser también un punto clave como para destrozar una relación de años. Fíjate que algo interesante es como la comunicación, ¿no? Creo que esta parte de la comunicación de alguna manera ayuda desde la simple propuesta, o sea, qué tanto está la relación para poder llegar y decirle, ¿sabes qué se me antoja? Se me antoja que estemos con alguien más, que no solamente estemos tú y yo. Y la forma de plantearlo creo que de alguna manera es trascendental. O sea, desde ahí pudiera darse como la apertura de la otra persona o el sentir que entonces toda esta serie de ideas que ocurren muy frecuentemente más en las mujeres de, tía, no soy suficiente, no te gusto, todo esto. Sí, y poner siempre reglas, ¿no? Porque uno piensa que, ah, si vamos a hacer un trío, yo me tengo que dejar de hacer todo y mi pareja también se tiene que dejar de hacer todo. Y claro que no. O sea, ah, ok, vamos a hacer un trío, pero ¿qué quieres que yo haga? O sea, que sí se puede, que no se puede. Y obviamente, o sea, si en una pareja hay un punto donde dices, yo ya no quiero hasta aquí, también en un trío hay la manera de decir, ¿sabes qué? Aquí ya no, o sea, esto ya no va a pasar más. Y justo tiene mucho que ver con lo que yo quiero que me hagan a mí, pero también lo que yo quiero o no quiero que te hagan o que tú hagas. Porque de alguna manera el entrar una tercera persona obviamente también va a generar actitudes y acciones espontáneas de esta tercera persona que va a demandar de nosotros responder. Como lo decías tú, no, o sea, como yo interactuar con esa tercera persona, pero yo como pareja tuya, o sea, ¿qué cosas puedo ser capaz de entender y de tolerar y qué cosas no? No, porque incluso para la persona cuando las dos están de acuerdo, a veces es complicado o es difícil desde una relación sólida y tradicional entender o aceptar, ver que creo que son cosas que te tienes que preguntar, ver que a tu mujer la está penetrando alguien más o que tu esposo está penetrando a otra mujer. Sí, y también quién es la otra persona, quién es esa tercera persona, porque no todos tienen la posibilidad de que sea una buena amistad de las dos personas. Podría ser, no sé, alguien que encontraste en la calle, o sea, depende mucho también quién es esa tercera persona para las reglas que vas a poner, porque si es la exnovia o el exnovio, o sea, también ahí hay que tener un poco de cuidado, o sea, como el exnovio regresa aquí y ahora con los dos, ¿no? Claro, y esa parte me parece bien interesante, ¿no? Porque como tú lo planteas, un buen amigo, digo, pues sabemos nosotros que los amigos están para echarse la mano, ¿no? Aquí la situación está en si yo voy a aceptar que mi amigo se eche a mi esposa o mi amiga se eche a mi marido, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es, híjole, es una situación súper importante que estén de acuerdo y que lo evalúen porque esta buena amistad, digo, nosotros queremos pensar a veces que el acto de tener relaciones es coger y ya, ¿no? Pero la verdad es que lleva muchísimas implicaciones detrás. Entonces, ¿cómo te vas a sentir tú el día de mañana que de otra manera vuelvan a reunirse, ¿no? O sea, o que sea alguna cena de amigos o cuando vuelvas a ir por el niño a la escuela y que la encuentres, o sea, todo ese tipo de situaciones son importantes que la vayas pensando. Regresamos con más acerca de cómo hacer un trío exitoso. Y bueno, ya decíamos que qué pasa cuando a este amigo o amiga te la tienes que volver a encontrar, ¿no? O sea, ya sabes, en el trabajo, en alguna otra actividad, dejando a los niños en la escuela. O sea, ¿qué tan conveniente podría ser emigrar una relación de amistad sólida a meterla en el campo erótico? No creo que sea como muy conveniente dependiendo, o sea, dependiendo del tipo de relación y de quién sea más amigo. No creo que sea muy conveniente. Y si ya los tres son amigos nada más, ninguno es pareja de nadie y un día se les ocurrió, pues dices, ah, pues muy bien. Pero cuando tienes tu pareja, entonces le dices, oye, me imagino que tienes que convencer a tu pareja de que vas a traer a un amigo o a un exnovio o a alguien más. Es un poco incómodo, yo lo creo, por las emociones que también juegan. Porque si encuentras a alguien en la calle, pues dices, ah, ok, igual un día me lo encuentro y pues no tengo que saludarlo. Pero ya cuando que vayas a estar ahí en la Navidad y dándole la frase de Año Nuevo, ahí sí yo creo que ya mueve, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese sentido hay parejas que de alguna manera se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿sabes qué? Ok, si ya estamos de acuerdo, los dos lo vamos a hacer. Mientras platicamos de las reglas, muy frecuentemente es parte del contenido erótico mientras están teniendo relaciones sexuales de y qué le harías y cómo quieres que sea y mira, imagina tal y todo, ¿no? Y mientras este va transcurriendo y encuentran a la persona, pues simplemente empiezan justo a salir y buscar personas, ¿no? O sea, de repente ir a algún antro, si llegan a ligar o algo así. Y creo que un tema que desde un principio puede ser algo conflictivo es qué decidimos, ¿no? O sea, hombre o mujer. Esa es como la primera decisión de quién va a integrar este trío. Sí, pero ¿sabes qué? También está la contraparte, ¿no? De quién va a ser el trío porque muchas personas dicen, no, qué mejor que sea tu mejor amigo o tu mejor amiga. Oye, me siento mejor, hay más confianza y sabemos que es una persona limpia. Bueno, y ya le ponen muchos pros, ¿no? Para que sea una persona cercana a ti. Y en ese sentido, fíjate que esta situación sí puede ser complicada y hay quienes llegan a decir que esto pudiera generar o despertar unas ganas de alguna acción de infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, o sea, es la amiga de tu esposa, ¿no? Y resulta que de todas maneras la mujer ya está hecha un forro y, bueno, se les antoja, ¿no? Y eventualmente tiene un encuentro erótico. Y no sabemos si esta situación de familiaridad, donde sigan coincidiendo en un mismo lugar, pueda despertar como la gana de, ¿y qué tal si lo repetimos? Pero ya no de tres, sino ahora de dos. También podría ser, fíjate, como un paso. Por eso siempre es quedar claro, ¿no? O sea, sí queremos esta persona. ¿Y cómo me voy a sentir yo? Tanto en el momento que lo estemos haciendo como después. Porque no nomás es llegar y hacerlo, ¿no? Aunque muchas veces así es como pasan estas situaciones de tríos. O sea, no estaban planeados y pues lo hicimos con el amigo, con la amiga y pues ni modo. Y ahí no la echamos, ¿no? Pero son parejas que no duran más. Claro. Y fíjate, otra de las reglas que tienes que tener bien en claro es cómo va a ser el orden de la interacción. Digo, nosotros hemos hablado mucho aquí en Sexo con Roberta que la mejor forma de tener un encuentro erótico es dejando de pensar. Solo que en los tríos hay cosas que tienes que pensar, ¿no? ¿Con quién empiezan? O sea, empieza la pareja, empiezan con el invitado. De alguna manera es una situación como un poquito más compleja en el sentido de como pareja ya sabemos que nos gusta, ya vamos conociendo nuestro propio ritmo, por dónde, ¿no? Y en este sentido, invitar a una nueva persona puede ser tanto un signo de novedad para alguien de los dos que pueda centrar su atención en esa persona como también tener mucho cuidado porque de repente el trío se torna solamente en la pareja y dejan al invitado de un lado. Sí, lo ideal es que decir así, bueno, que empiecen los más calientes, ¿no? Pero sí es importante ver eso porque por lo regular en la mente el trío está muy padre, pero no se sabe, o sea, no se sabe cómo lo vas a empezar. O sea, aquí ya en la mente de las personas ya hicieron y deshicieron, ¿no? Y fíjate que con esta parte donde se ve muy padre pero no saben por dónde empezar, una dificultad podría ser que, por ejemplo, él empiece con la nueva, ¿no? Si va a ser un trío con otra mujer y entonces la esposa se sienta como abandonada, ¿no? Como, ah, qué rápido te fuiste. Una parte que tienen que considerar es cómo vas a reaccionar cuando veas la reacción de tu pareja con la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puedes darte cuenta que la otra persona le calienta más o que tiene una mejor respuesta o que con la otra persona sí se vino o que tuvo un orgasmo o que volteó los ojos como jamás lo se había volteado contigo y eso puede ser un golpe para tanto hombres como para mujeres y ¿cómo vas a reaccionar con esto? Sí, yo he escuchado de mis amigos que tienen relaciones sexuales en tríos. ¿Te han contado? Sí, no, no, no. Sí, de mi experiencia no te puedo decir mucho. Porque han sido muy pocos tríos, pero ellos han tenido más. Y es como ellos son, cuando ellos son los invitados, por lo regular sí empieza la pareja y ya después ellos entran. Es como la cereza del pastel. Oye, pero ¿y qué tal un trío de desconocidos? O sea, en el sentido de no hay una pareja, ¿no? Porque eso también es un trío. O sea, somos tres personas que no tenemos ninguna interacción, pero pues nos une la calentura o la gana o la exploración, ¿no? Pues está muy padre porque es así como que todos a la guerra, ¿no? Y es todos contra todos y a ver de cómo nos toca. Y así yo creo como que esos son los verdaderos tríos, ¿no? Pero hay quienes que quieren traer a su pareja un trío, pues ya hay consecuencias, hay que se la echen, ¿no? Fíjate que yo sí creo esa parte porque, bueno, o sea, hay una parte humana de curiosidad y del rollo así, pero ¿qué pasa? Porque cuando hay una pareja hay sentimientos que nos unen, hay expectativas, hay una historia en común que por supuesto se va a poner vulnerable. Entonces, en ese sentido, sí lo tienes que tener súper claro, ¿no? Es probable que no puedas voltear a ver a tu pareja de la misma forma. Yo no te estoy diciendo que esté peor o que se dañó la relación, solo te estoy diciendo no va a ser igual, porque va a haber una serie de imágenes en tu mente respecto a lo que esa persona hace con alguien más. Y entonces, si no eres capaz de lidiar con esto, es importante que lo digas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te pasa a ti? Una situación que te puede ir aproximando es cuando tu pareja te habla de su sex, ¿no? Cuando te platica de la novia que tuvo en la escuela, cuando te platica del novio. Si tú sientes que se te hace algo así como en el estómago, yo no creo que sea una muy buena situación anticipatoria un trío. No, para nada. Y luego, ¿sabes también qué es lo que me he dado cuenta? De que en los tríos, por lo regular, también está esta parte de culpa y dicen, no, pero yo vi que mi pareja ni lo disfrutó, ya no lo vamos a hacer, ¿no? Es como una manera también como de sentirte culpable, ¿no? Así como, no, él y yo ya no vamos a hacer eso porque él ni siquiera lo disfruta. O justo en la culpabilidad también hay otra emoción que es el hacerlo por la otra persona. Y entonces, de repente, puede ser que no estoy muy convencida de hacerlo. ¿Por qué? Porque en mil cosas, ¿no? Desde que a mí no me enseñaron eso en la escuela, desde que me dan celos, desde que yo estoy muy flaca o muy gorda y la otra muy buena o muy, ¿no? Lo que quieras. O el hombre, esta situación constante que tienen en su mente de es que yo lo tengo de tal medida y el otro lo va a tener más grande o lo tiene más grande y qué va a pasar cuando ella pruebe con uno más grande y a ella no le va a gustar mi tamaño, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que de alguna manera finalmente a mí me generan la incertidumbre de no quererlo, pero como él o ella me lo pidió, entonces voy a aceptar. Creo que esa es de las peores formas de entrar a un trío. Claro, porque ni siquiera vas con el gusto ni en la fantasía, ¿no? Porque puedes tener tríos en tu fantasía, pero pues con actores de Hollywood o no sé. Entonces, cuando ya se te presenta y realmente no estabas ni preparado físicamente, mucho menos emocionalmente, para hacer eso, o sea, no creo que sea una satisfacción en ningún plano de la vida. Y en ese sentido, imagínate ver que tú estás haciéndolo por la otra persona y la otra persona se súper divierte. Creo que eso puede ser también una situación donde puedas sentirte, pues, no mejor, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo por la otra persona y la otra persona está muy entretenida o divertida con esta otra persona que se integra al trío y entonces de alguna manera puede ser así como, yo lo hice por él y él a la hora de la hora ya ni me peleó. Sí, yo estaba ahí, sentada en un sillón, ¿no? Y ellos ahí. O sea, ¿en qué momento se desbarató el trío, no? Y eso de alguna manera puede ser algo difícil para que lo puedas ir comprendiendo. Y fíjate, en esta parte de cómo pudiera entonces cambiar las situaciones. Imagínate como en el escenario que dice Lorena, si esa persona con la que estuviera tu pareja habría sido el mejor amigo, la mejor amiga, la comadre, la vecina. El hecho de volver a interactuar con esta persona donde ya se ha puesto en evidencia una parte extremadamente íntima de la relación de pareja. Eso es algo importante. No solamente fijar la atención en quién entra, sino en lo que ustedes como pareja están abriendo y compartiendo con otra persona. Sí. Siempre hay que ver eso. O sea, ¿con quién lo vas a hacer? Porque no creo que sea como muy cómodo llevar a tus hijos al mercado y ver a esta persona, ¿no? Fíjate que me parece también importante decir que aunque no tiene que ser una persona o que, bueno, que a menos de que estés 100% seguro y segura de que van a tener la madurez y la comunicación para poder salir adelante siendo la persona alguien conocida. Y aquí sí lo recalco. La mayoría de las veces nosotros como seres humanos nos percibimos más capaces de manejar ciertas situaciones y no lo somos porque, bueno, hay debilidades humanas, ¿no? Entonces, si no estás como bien seguro, tampoco es conveniente que te vayas al otro extremo. Ir a levantar a una persona sin tener un conocimiento mínimo de, no sé, las prácticas y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿no? O sea, si de repente es difícil mantener el condón en dos personas, ¿qué va a pasar con tres personas? Los condones y toda la serie de cuestiones de salud y de higiene que se requieren. Sí, porque nosotros tampoco sabemos, o sea, una de las personas si va a necesitar más lubricante, ¿qué es de lo que se vaya a necesitar, no? Se necesitan, obviamente, más condones. Es como, no sé, tendrías que tener una fuente de condones en tu casa en ese momento. Y fíjate, esto es interesante, o sea, sí tenemos que tener una precaución mayor. ¿Por qué? Porque en ese momento las prácticas van a demandar que estemos con una persona y luego en otro momento estemos con otra. Entonces, que tú ya te hayas puesto el condón y digas o pienses que porque toqueteaste o a lo mejor nada más se lo pasaste por un lado a una, puedes llegar a penetrar a la otra en caso de que seas un hombre con dos mujeres. Sí tienes que tener claro que estás haciendo el puente para que la infección de una quede con la otra. Y eso no es algo bueno porque tarde que temprano esa infección forma parte de la pareja y en otro momento puede llegar a cobrar consecuencias. Entonces, siempre es importante en un trío, si de por sí lo es en una vinculación uno a uno, en un trío es todavía más importante el uso de condones, el uso de estas filminas para poder hacer sexo oral y todas las prácticas que tú quieras hacer porque finalmente para eso es el trío, para que hagas todo lo que has querido hacer después de este consenso y de conocimiento pero siempre con prevención y protección porque recuerda que lo más importante y lo que sí tienes que tener presente es que en un trío o con cuatro lo que es más importante y debe tener la prioridad es tu pareja y la relación de pareja es un bienestar físico y emocional. Ya volvemos. ¡Gracias!